Bueno, la probabilidad de que un ordenador, sí, se estropee es... Vamos a poner 0,3, por ejemplo. Tengo 6 ordenadores en la Academia. Calcula la probabilidad de que no se estropee ninguno en un día. De que no se estropee ninguno es la probabilidad de que x sea igual a 0. Es decir, 6 ordenadores que tengo, la probabilidad de que se estropee es 0,3 elevado a 0, por 0,7, lo contrario, 1 menos 0,3 elevado a 6. 6 sobre 0 es 1, así que esto sería 0,7 elevado a 6, que es 0,117649. Y luego te van a preguntar, ¿probabilidad de que se estropee alguno? La probabilidad de que se estropee alguno es lo contrario de que no se estropee ninguno. 1 menos la probabilidad de que x sea 0. ¿Vale? Podría ser, ¿no? No vale. La probabilidad de que no se estropee ninguno. Y ahora, ¿de que se estropee alguno? Que se estropee alguno es que se estropee uno, o se estropee dos, o se estropee tres, o se estropee cuatro, o se estropee cinco, o se estropee seis. Puedo calcular todas esas probabilidades y sumarlas, o, mucho más fácil, calcular 1 menos la probabilidad de que no se estropee ninguno. Uno menos cero, que ya lo he calculado. Entonces, cuando te ponga alguno, tienes que hacer la probabilidad de ninguno y restarle uno. La probabilidad de que se estropee uno, alguno, no uno, alguno, uno, dos, tres, es muy grande. Es lógico. Y cuantos más ordenadores tengas, más grande. Bueno. Bien. Bien.